Mientras Suárez y su gobierno hablaban de apretarse el cinturón, los españoles nos preguntábamos si algún día veríamos la luz al final del túnel. Pero sin duda el mayor de los estrenos para los Alcántara fue el de mi padre como director general. Por arte de la política, mi padre que había empezado de ordenanza, daba un triple salto mortal y entraba ahora en el Ministerio de Agricultura por la puerta grande. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de director general de la producción agraria con lealtad al rey, respeto a los derechos de la persona y estricta observancia de la ley. Juro. Exactamente el favor tan grande que me siento estoy hablando dejándote trabajar a ti. ¿Eh? ¿Es raro? Pues siéntate. ¿Tú qué le has dicho? ¿Yo qué le he dicho? ¿De qué? ¿De mí? ¿Le has dicho que está en el trullo? Pues no, no se lo he dicho Toño, pero vamos que se lo imagina, que no es tonto. Ya, porque algo le has dicho. Pero que no le he dicho nada, hombre. Bueno, le he dicho que nada, que te venía muy bien trabajar y que le ibas a salir muy barato. Vamos, la verdad. Bueno, ¿y a qué hora vuelves a la andamia? No, no tengo hora. Yo soy autónomo. ¿Ah? Pero qué nariz tan bonita que tienes, Pili. Ay, no digas tonterías, hombre. Es que es la pura verdad. Bueno, gracias. Una cosa, Pili. ¿Y los pechos son tuyos o te pones relleno? Pero, ¿qué dices? Dame un beso, Pili. Que no, no te puedo dar un beso aquí, hombre. Aquí no. Si es que no sabes la cantidad de veces que pensas en ti cuando estabas en la cárcel. Bueno, pero solo uno, ¿eh? Vale, ya está, ya está. No, no, no. Pero esto, ¿qué haces? Oye, Toño, Toño, vamos a ver, ¿qué estás haciendo, hombre? Pero, ¿tú estás loco? Perdona, Pili, que no sé qué me ha pasado, de verdad, que... ¡Pero que no me toques! ¡Me voy! Hace seis semanas quedándome. Dame un abrazo. Ay, mi niño, mi niño. ¿Qué tal, lo has pasado bien? A ver, déjame ver a mi heredero, me cago en la leche. ¡Ey! ¿Cómo se dice... cómo estás, papá? Déjame, Merche. A ver, ¿cómo se dice... Te has puesto una oreja, hijo. ¿Qué pasa, papá? Eso mismo digo yo, que es lo que te pasa a ti. ¿Y por qué vienes así con esas zapatillas y con un pendiente? ¿Tú estás loco o qué? Don Antonio. ¿Eh? No, espera un momento, ¿tú estás loco o qué? Antonio, hombre, por favor. Me cago en la leche, no seas carca con el chaval. Como si hubiese visto un fantasma. Así se quedó mi padre al descubrir que durante mi estancia en Irlanda, además de aprender a chapurrear inglés, había decidido adornarme una oreja. Aunque a mí solo me preocupaba una cosa. ¿Le gustaría mi nuevo estilo a Karina? Un momento. ¿Qué dices? Soy yo. Ya salgo, abuela. No, no quiero entrar, quiero hablar contigo. ¿De qué? Es que no te lo piensas quitar ni para dormir. No quiero que se me cierre el agujero. Ay, Jesús María José, mira, yo comprendo que las cosas han cambiado mucho desde que yo era joven, pero de eso a que los chicos lleven pendientes. No es un pendiente, es un aro. ¿Y no empiezas yo también, abuela? No, yo no empiezo, pero tú sabes el disgusto que le has dado a tus padres. Pues en Irlanda la llevas todo el mundo y no pasa nada. Ya, en Irlanda, pero estamos en España y aquí sí pasa. Aquí vestimos como las personas decentes y los chicos no llevan pendientes en las orejas. Pues yo no soy menos decente por llevar un aro. ¿Qué es un aro, abuela? No, un pendiente. En cuanto salís al extranjero empiezan los problemas. Anda, no me seas cabezón. ¿A ti qué te cuesta? Pero, abuela, que no hay para tanto, no exageres. Sí que hay para tanto. Te doblo la paga si te lo quitas. Abuela, por favor. Prométeme por lo menos que te lo vas a quitar para el bautizo de tus primas. Que no, que no sois pesados. Bueno, ¿y tú qué tal? Porque solo me cuentas cosas de Josete. Pues yo... yo bien, deseando verte. Yo también me muero de ganas de verte. Te quiero. Y yo a ti también. Carlos, que... que me han cogido. ¿De au pair? Sí, bueno, me lo dijeron ayer. Es para todo el año. Carlos, ¿estás ahí? Sí, sí. Sí, claro que estoy. ¿Te acuerdas de lo que hablamos, no? Me acuerdo. ¿Y qué? Oye, no te irás a rajar ahora, ¿no? No, qué va. Cuenta conmigo. Lo sabía. Carlos, es que Londres es tan libre. Seguro que te encanta. Karina. Eh... oye, Carlos, que te tengo que dejar. Te quiero mucho. Y yo. Adiós, Carlos. Adiós. ¿Pero cómo que le han echado las monjas de la residencia a Valentina? Pero... echado, echado... así, para siempre. Bueno, para siempre, no sé si lo han dicho así, pero yo, desde luego, con esas envidiosas, es que no vuelvo. Pero, ¿qué es lo que ha hecho? Pero, vamos a ver, usted pagaba las cuotas. Y religiosamente, todos los meses. Bueno, entonces, ¿me puede decirte una vez por qué le han puesto de patitas en la calle? Leches. Por... por... ¡Ay, arranquese ya, Valentina! No, por conducta indecorosa, ya está, ya lo he dicho. Por conducta indecorosa. ¿Pero qué es lo que ha hecho? Mejor no me lo cuente. ¿Pero cómo que no? Que lo cuente. Cuéntelo, Valentina. Pues, lo cuento, para que no vayan inventando por ahí. Es que... me sorprendieron en un desliz. ¿En un desliz? Con Anselmo. Pero, un momento, ¿pero qué entiende usted por un desliz? Ardíamos en deseos de estar el uno con el otro y, claro, pues, le invité a entrar. Y les pillaron. Es que son unas envidiosas, ¿eh? Tienen el corazón de piedra. Yo, de verdad, que no doy crédito, ¿eh? No me lo puedo creer. Estoy embarazada. Y no es que no me gustan los niños. Me encantan. Mi hermana dice que estoy hecha para ser madre. Ya ves tú qué cosas. Lo que pasa es que no entraba en mis planes. Lo siento. Te debo parecer una tonta por decirte esto sin conocerte. Lo que pasa es que... Solo me atrevo a contárselo a un desconocido. ¿Y a esa hermana de la que hablas? Imposible. Le faltaría tiempo para decírselo a mi madre y entonces sí que ya no tengo nada que hacer. ¿Qué? El padre. El padre. Si conocieras al padre. Oye, me voy. Perdona si te... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que te va a decir que si necesitas algo se puede hacer algo por ti. Yo soy Antonio, Toni. Gracias, Toni, pero déjalo así ya. Lo has hecho bastante. No me digas que no es mala suerte, Merche. El primer día llego al ministerio y me estoy tomando mi primer café y casi se me atraganta con el dichoso titular. ¿Has visto lo que pone? Un gobierno desnortado y encima dice, dice que no he terminado la educación secundaria. Serán desgraciados. Si lo acabo de leer, Antonio, sobre todo no te pongas así, por Dios, no te preocupes. ¿Pero cómo quieres que no me ponga así, Merche? Me cago en la leche. A ver, ¿qué les he hecho a estos desgraciados de la arriba? ¿Y por qué me sacan así? Si es que tú no tienes que avergonzarte de nada. Pues a lo mejor sí tengo que avergonzarme, Merche. Porque si descubren todo lo de Don Pablo, a lo mejor se dan cuenta que yo no tengo que estar aquí. No digas eso. Tú estás ahí porque te lo mereces. Que te lo has ganado pulso durante todos estos años, hombre. Yo no me he ganado pulso, nada. Lo que he hecho es trabajar, estar aquí. Me han puesto aquí. Eso es lo que pasa, que me han puesto aquí. Y a alguien no le gusta. Y estos franquistas están hasta las narices de que vengamos gente nueva a tocar las pelotas. Eso es lo que pasa, que los franquistas no quieren. Espera, perdona. Dime, Manuel, dime. Que acaban de llegar los de la Unión Olivarera. Diles que ahora enseguida voy. Bienvenido. Te estábamos esperando como agua de mayo. Estamos de trabajo hasta arriba. Un placer saludarte. Lo mismo digo. Luego voy a verte y te pongo un poco al día sobre los casos que estamos llevando, ¿vale? Ah, pues te lo agradezco mucho. Para eso estamos. Sonia. Este es Toni. Sonia es compañera de despacho. Además de mi compañera. Preferiría que me presentaras simplemente como abogada. Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, Sonia, te dejamos trabajar. Voy a seguir enseñando el bufete atrás. Pues nada, ha sido un placer. Cualquier cosa que necesites ya sabes dónde encontrarme. Sí, lo mismo digo. ¿Lo difícil es entender que quieres estar con Karina? ¿Cómo con Karina? Que no se va a ninguna parte, madre. Ni con Karina ni con nadie. Yo tendré que decir algo de eso, ¿no? Pues no. Porque eres menor de edad. Y se acabó la discusión. Espera hasta que vuelva y ya está. Pues no me da la gana. Además, todavía no he hablado con papá. Pues tú vete con el cuento ese de que te vas a ir a vivir con Karina tu padre y ya verás lo que te dice. Pero si es un crío, hijo. ¿Cómo te vas a rebujar con una chica? Ya no soy un crío. Además, ya estamos en 1977, mamá. Que parece que no te quieres enterar. A mí no me hables así. Pero tú no te das cuenta que te vas a arruinar la vida si te vas. Tú me vas a arruinar la vida. Hijo. Que sepas que aunque no me dejes, yo me mire. Mientras vivas en esta casa y seas menor de edad, haces lo que te dicen tu padre y tu madre. Así que siéntate y termina de comer ahora mismo. Pregunta, padre. Usted de lo que yo diga aquí, chitón, ¿no? Todo lo que me digas está protegido por el secreto de confesión, si es eso a lo que te refieres. Vale. Entonces, ¿cuál es tu pecado, hijo? ¿Usted se acuerda de unas joyas que le aparecieron en el cepillo hace cosa de unos meses? ¡Ave María purísima! Sin pecado concebida. Pues eran mías. Pero vamos, que antes eran de un perista de la calle El Carmen. Un chorizo. ¿Quieres decir que la robaste? Padre, ya le he dicho que se diera un chorizo. Una mala persona, ¿eh? Ya, ya. Un chorizo. ¿Y tú qué eres, Toño? ¿Me lo quieres decir? Pero, padre, ¿qué me estoy confesando? Tú eres otro chorizo. Porque dime una cosa. ¿Esta confesión tiene o no tiene que ver con la visita ayer de la policía? Padre, recuerde que está bajo secreto de confesión. Que recuerde... Mira, porque he visto estos hábitos que si no ya te iba a dar a ti secretos. ¿Carina? Hola, Carlos. Hola. Oye, que... no sé cómo decírtelo, pero que... que he estado pensando. Oye, ¿por qué le has dado mi teléfono a tu madre? ¿Cómo? ¿A mi madre? Me ha llamado esta tarde. Para decirme que somos unos críos. ¿Eso te ha dicho? Sí. Y que si te quiero de verdad, debería dejarlo todo y volver. Carlos, ¿estás ahí? Sí, sí. Bueno, ¿qué querías decirme? Pues... Pues que te quiero mucho. Y que... ¿Me oyes? Sí, pero se va a cortar, ¿eh? Sí, es que no me quedan más monedas. Que ya lo he pensado. Que mañana salgo para hombres. ¿Mañana? No. En caliente es mucho más fácil tomar decisiones. Equivocadas o no. Mi madre había actuado a mis espaldas y eso me hacía sentir una rabia que superaba la ilusión de reencontrarme con Carina. Sin un duro y sin el permiso de mis padres, no sabía muy bien cómo iba a marcharme a Londres. Solo tenía una cosa clara. Lo iba a hacer. Fuera como fuera y pesase a quien pesase.